Santiago Matías, creo que no es un buen día para hacer un lanzamiento de un álbum el Viernes Santo. Está hablando específicamente del álbum nuevo de Yailin Lamar Virani. El EP sale el Viernes Santos y creo que no es un buen día para lanzar música. Saludos señores, ¿cómo estamos? Soy Gerián Lurbano Copacafé. El día de hoy vamos a hablar y a tratar de analizar este análisis que surgió de la nada de parte de Santiago Matías de que el día 29 de marzo de 2024, Viernes Santo, no es un buen día para lanzar música, ya que sabemos que Semana Santa, Viernes Santo, es un día muy, pero muy importante para los dominicanos y que se hacen muchas cosas, muchas actividades que verdaderamente no están en agenda. Vete a escuchar un álbum musical. Vamos a escuchar un poquito más de grosado el corte donde estuvo hablando de eso, recordando siempre que por el derecho de autor tengo que hacer cierta pausa cada equa cantidad de tiempo. Vamos a escucharlo. Nuestra amiga Yailin tiene un EP. Mírame. No, 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 fuera el coro, mira. Ella va a lanzar este EP. Ella va a lanzar este EP este 29, señores, Viernes Santo, ¿ok? Y esto causa interés porque puede ser, puede ser que de lo inmediato el álbum no sea visto como debería, ya que la fecha es demasiado importante. Vamos a seguir escuchando a Santiago Matías. El EP, lo que veo un poquito raro, y no es raro, sino que... Él lo ve raro, pero en verdad es raro, un 29, Viernes Santo, ¿eh? Cuestiono un poquito, según mi conocimiento de la data y la vaina, el EP sale el... Vamos a darle un poco de tiempo porque ustedes saben que por derecho de autor tengo que tener pausado el EP 50, ¿ok? El Viernes Santos, y creo que en un buen día para lanzar el música. Ya, como ustedes pudieron ver en el intro, incluso le agregué un poquito el corte para que ustedes entiendan lo que él quiso decir. Vámonos por partes. El álbum realmente sale el 29, como ustedes lo pueden ver aquí. 29 de marzo del 2024. El 29 de marzo cae Viernes Santo. ¿Qué hacen los dominicanos un Viernes Santo? Los dominicanos regularmente siempre se van de fin de semana. El que trabaja lo coge porque hay vacaciones. El que está en la escuela lo coge también porque hay vacaciones. Y el que no hace nada, igualmente. El dominicano, que es la plaza principal, principal de Yailín, la más viral. Puede ser que usted puede ser colombiano, argentino, americano, puertorriqueño, de donde sea. La plaza principal de Yailín, la más viral, es la dominicana. Vamos a hacerle un pequeño panejo aquí de lo que hacen los dominicanos el fin de semana, de Semana Santa. Miren aquí. El fin de semana de Semana Santa, del Santo Domingo, regularmente, o lo cogemos para los religiosos. Mirenlo aquí, donde lo estamos viendo. Lo pasamos en la iglesia. Vemos películas regularmente de la pasión de Cristo. Muchos se van de playa. Se hacen las famosas habichuelas con dulce. Y etcétera, 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 etcétera. El que tiene dinero lo hace desde la playa. El que no, lo hace desde su casa, como usted no pone aquí. Esto es un barrio regular de Santo Domingo, ¿ok? Los niños y todo. Ahora, visto desde un punto de vista analístico y real, fuera del fanatismo, Viernes Santo para lanzar un álbum es muy delicado. Y ahí se la voy a dar a nuestro querido, que es el principal, Santiago Matías. Al menos, al menos, que el álbum traiga una canción con un censo religioso, algo hablando de valor, algo hablando de Jesús, o algo hablando. Por ejemplo, luego por ejemplo, si Yairi La Más Viral, este día, tira una colaboración con Redimido, o cualquier cantante, o una Lily Goodman, o alguien así, la cosa cambia. Porque sería muy, pero muy adecuado para el momento. De otra manera, aunque sí conocemos la calidad musical, lo que viene haciendo Yairi La Más Viral, en lo inmediato, sin quitarle mérito. De otra manera, puede ser visto, tal vez, de una forma no muy positiva, para la salida del álbum. ¡Ojo! Estoy hablando para la salida del álbum. Ahora, en unos segundos, voy a hablar de lo que son las plataformas digitales, cómo trabajan los algoritmos, lo que hay que tener en cuenta para que un contenido musical, en los algoritmos de YouTube, Spotify, Apple Music, y todas las plataformas digitales, vean el contenido de valor. Por lo que yo siempre le digo, y lo voy a decir en este instante, a recuérdate de darme el me gusta y dejar el comentario. Porque si no es de esa manera, la plataforma ve un view seco, ve un view de una persona que tal vez no le interesó el contenido. ¿Cómo la plataforma identifica cuando un contenido te interesa? ¿Cómo el algoritmo sabe que a ti te gustó? Dejando un comentario relativo, porque últimamente estas plataformas trabajan con inteligencia artificial. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Lo que tú escribes, lo lees. Lo me gusta, lo considera. La cantidad de tiempo que tú duras viendo el contenido, también lo considera. ¿Y qué hace esto? Que cuando el contenido se vio por completo, tú le diste un comentario y un me gusta, dice, esto está maravillosamente bien. Vamos a seguir compartiéndolo con otra persona que tal vez le interese este tipo de contenido. ¿Y qué hace la plataforma? Lo siguen compartiendo. Este próximo 29 hay un compromiso con Yairín Lamas Viral. Aparte de consumir el álbum, comprarlo en la plataforma donde usted, de su preferencia, dejar un visto bueno, el contenido es apoyarlo. Apoyarlo. Porque esta teoría de Santiago Matías es cierta. Es un día muy delicado para tú tirar un álbum musical, un EP musical y más urbano. Porque si es un artista, digamos, católico de religiones, de música, esta música que no es circular, que es música de religiones, religiosa. Si es un artista de eso, es un ok. Porque hay un público religioso que consume música, que ese día lo va a consumir por el hecho de que es un día religioso igualmente. Nosotros somos católicos, la mayor parte de los dominicanos. Y como católicos, al fin, si viene algo de la gente que van a este tipo de actividades religiosas, después que salen de ahí, van a ver estos artistas que están dando música para su religión. Ahora, de otra manera, hay que trabajar esa fecha. ¿Por qué? Y vamos a hablar del algoritmo en este momento. ¿Cómo trabaja el algoritmo? El algoritmo, si en un tiempo X, ve que el producto no está siendo valorizado, automáticamente muere ahí mismo. Por eso, tenemos un compromiso que aparte de consumir, aparte de dar nuestro me gusta, aparte de dejar nuestro comentario, también tenemos que compartirlo y tenemos que apoyarla. Porque hay muchos, muchos individuos que hay ahí la más. Mira, lo único que hacen es criticarla y señalarla y mandarla a hacer cosas que en el momento que ella la hace, hacen así. Se van para otro contenido, casualmente de farándula o chime. Y ahí la más viralite que vienen haciendo música y solamente nosotros, los que le damos valor a ellos y lo apoyamos, somos los que estamos compartiendo esto que vienen haciendo ellos. Ellos no comparten eso. Ellos no resaltan eso. Ellos se hacen los ciegos. Los mudos. Los sordos. Ah, tiene una canción, por buena que sea. No la resaltan. Por casualidad la vida, esta vez Santiago Matías, el análisis que hizo es aceptado. ¿Por qué? Porque yo considero igual que él, que es un día muy delicado para un artista de música circular, de música que no es música religiosa, tirar un álbum EP. la gente pasan su día casualmente en la playa, en los ríos, en este tipo de actividades que ustedes ven aquí. La gente pasa su día haciendo esto que ustedes ven aquí. Playas, ríos, mares, comida, lo que tienen la posibilidad lo hacen desde su casa, el que no sale. Últimamente está la famosa terrenas. Últimamente hay muchísimos lugares donde la gente se van a perder a desahogarse en vacaciones para ellos. Se van a compartir. Entonces, uno como que se le conecta un poco de esto, de este mundo, de lo digital, de lo artístico. Si el artista está allá, me lo gozo. Si no está allá, me gozo el momento. Por eso, este próximo 29, el próximo 29, tenemos un compromiso. Mírala ahí, esa mano es de ella, ¿ok? Mírala ahí. Este próximo 29, tenemos un compromiso con Yaili Lamas Viral y es de apoyar al máximo este álbum musical de una que nosotros hemos visto nacer, crecer y se está desarrollando. Así que, por primera vez durante mucho tiempo, cuanto relativo a Yaili Lamas Viral, Santiago Matías tiene razón. Es una fecha muy, pero muy delicada, ya que es una fecha a nivel mundial repetada, donde no es Pacuad, porque aquí en Europa en Italia específicamente es Pascua, donde no es Semana Santa, donde no es que la gente hacen o no hacen, donde no es que los árabes entran en lo que se llama Ramadanes, que no comen, ahora mismo están en Ramadanes. No sé si es siempre por esta fecha, no sé a qué se refiere en esto, ¿ok? No estoy muy empapado, perdónenme si puse un huevo ahí. Pero sí estoy seguro de que para ella este Proximio 29 en él, al menos en lo digital, tener un impacto en lo inmediato, necesita ayuda. Porque la gente está desconectada de todo lo que se llama celulares, redes, música y música. Si el artista está donde yo estoy, me lo gocé. Si no, la música que pusieron, amén. ¿Ok? Así que nada, me despido, Real Urbano Copacafé. Estuvimos hablando de lo peligroso que es esta fecha de lanzamiento del nuevo IP de Yailin la más viral. Así que el apoyo depende de ustedes. Ah, aprovecho, recuerden serán en mi like también, ¿ok? Chao, hasta la próxima.